Así, vamos por ahí, para esa gente que le amante de los boleros norteños clásicos, dice No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, de la casa y el olor, de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedor No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis sabores, nunca vas a devolver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que el compadre casi muerde llorar Quisiera que no hicieras mucha falta, y gritar de que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, Memo, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora cada vez que lo veo refleja unas sombras oscuras bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que no hicieras mucha falta, y gritar de que regreses, pero aquí no hay novedad No, no, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Y seguimos en la música, síganle bailando, de los grandes éxitos Chichir el que no baile Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las compres del guayabo Urrufú, 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 le cantaba el palomito Urrufú, urrufú, que volvieras un grito La palomita blanca, vuela, vuela por esas laderas Yo aquí te está esperando, aunque el dolor me muera Urrufú, urrufú, le cantaba el palomito Urrufú, urrufú, que volvieras un grito Urrufú, urrufú, que volvieras un grito Hoy no vas Urrufú, urrufú, que volvieras un grito Y en las sombras de Guayao, lejos del palomar, allí estaba el palomar, llorando sin descansar. Urrucú, urrucú, le cantaba el palomar, urrucú, urrucú, que volvieras un grito. Urrucú, 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 que volvieras un grito. Urrucú, 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 que volvieras un grito. Urrucú, 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 que volvieras un grito. más hermosa adiós, 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 yo ya me voy para no volver lo que más quise se quedó por no saberme comprender. ¡Adiós, estados, oídos, me despido! De sus bellezas y sus artes tan preciosos, de sus edificios, de un aeropuerto y otras cosas, y sus mujeres son la rosa más hermosa. Adiós, 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 yo ya me voy para no volver lo que más quise se quedó por no saberme comprender. Ahí está pues, esos son los bonitos temas de los cabetes de Linares, continuamos.